Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se investigue más sobre el peligro de algunos compuestos químicos para el funcionamiento de nuestro sistema endocrino. La advertencia llega en un informe que señala el riesgo potencial de los perturbadores endocrinos o parabenes que están en los plásticos de muchos envases de uso diario o como aditivos en cosmética, por ejemplo. Dice la Organización Mundial de la Salud que según las últimas evidencias científicas estos compuestos podrían estar detrás de desórdenes metabólicos, inmunitarios y algunas enfermedades y que se necesitan más datos para considerar cómo regularlos porque están presentes en pesticidas, componentes electrónicos, cremas y champús o alimentos. Casi 300 bolsas de plástico pasan cada año por nuestras manos. Muchas se reutilizan pero al final apenas un 10% acaba reciclándose. Entre otras cosas, porque es imposible. ¿Qué pasa con el resto? Que acaban abandonadas convirtiéndose en un residuo contaminante. Por eso, distintos laboratorios en España, Europa y medio mundo intentan fabricar bolsas 100% biológicas. Como este de Brindisi en Italia, donde ensayan una receta en la que mezclan textiles, bioresinas y enzimas que luego hornean durante horas a 60 grados para conseguir un plástico resistente que se pueda utilizar para envasar alimentos o fabricar parachoques y, sobre todo, que se pueda compostar junto a otros residuos orgánicos. Nosotros estamos convirtisos de la posibilidad concreta de sustituir lo que actualmente viene producido con materiales derivados de los recursos fossiles, atingiendo exclusivamente a materiales de derivación naturales, derivados de fibra de cotón, de fibra de lino, de fibra de canapa y resina derivada de los sotoprodutos de la producción y de la laboración de los azúcar piuttosto que de otros tipos de leña no destinados al uso comestible. El desafío es gigante. De los 280 millones de toneladas de plásticos que se fabrican al año, solo un millón son bioplásticos de pura cepa, sin añadidos químicos como los que llevan algunas bolsas que se venden como reciclables, pero que no son biodegradables. El reto es conseguir que los plásticos biológicos sean suficientemente resistentes y a precios competitivos. El objetivo final es conseguir un ciclo de vida sostenible y que el plástico pueda destruirse naturalmente en la naturaleza sin destruirla.